¿Cómo han podido las instituciones públicas de América Latina responder al desafío de la pandemia y seguir prestando servicios? Hoy les presentamos Servicios Públicos y Gobierno Digital durante la pandemia. Perspectivas de los ciudadanos, los funcionarios y las instituciones públicas. Este informe del BID recoge las experiencias de servidores públicos ante la crisis y las maneras que han encontrado para continuar con sus tareas. Entre las áreas de mejora identificadas tenemos ampliar la oferta de servicios disponibles en internet, ya que muchos ciudadanos no pudieron acceder a servicios porque estos no se ofrecían en línea. Mejorar la experiencia del usuario. Es importante mantener actualizados los servicios en línea en base al estudio de las necesidades y demandas del usuario. Otra recomendación es fortalecer a los centros rectores en temas digitales para una mayor resiliencia frente a posibles coyunturas adversas a futuro. Si quieres descargar este documento puedes encontrar el enlace en la descripción de este vídeo. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú 2021.